Ha llegado la hora del reporte Trump, hoy viene con un tema muy jugoso al estudio, Javier Tello, ¿cómo te va Javier? Carlos, buenos días Ana, Enrique, buenos días. Muy buenos días, ¿qué nos tienes Javier? Pues las mujeres de Trump, que son muchas. Son varias. Son varias a lo largo de una larga historia de mujeres, pero creo que es curioso que un machista misógeno, que es sin lugar a duda Trump, tal vez hay un tema generacional ahí, pertenece al mundo de Mad Men, poco fuera de tiempo, pero no obstante que es un machista misógeno, hay una serie de mujeres muy importantes para Trump el hombre y para Trump el presidente. Con poder real, con influencia real. Con poder real, sobre todo yo diría dos de ellas, y la tercera que yo mencionaría es relevante por no estar presente, que es Melania Trump. Las dos que tienen poder real y que son interesantes, genuinamente interesantes, son su hija Ivanka Trump y Kellyanne Conway. Melania, insisto, su asesora en jefe, tiene ahí un puesto muy importante en la Casa Blanca. Melania Trump es relevante por contraste con ellas dos, por lo que nos dice del perfil de Trump también. Si quieres empezamos con Melania. Dale, dale, dale. Melania es lo que se llamaría un esfinge sin secreto. La verdad es una mujer que no le interesa la chamba, que no le interesa estar ahí, que está contenta, no vive hoy por hoy en la Casa Blanca. Ella se quería casar con un millonario en Nueva York. Multimillón. Bueno, por eso. No importa, importa. No importa, pero entre sus planes no estaba a ser la primera vez. La relación no es nada cercana, por ejemplo, en esta escena donde le suelta la mano, se ve que no la llevan bien. No, no está contenta, no quiere estar ahí. Salieron, si se acuerdan, un chorro de memes y de chistes de libera a Melania, de que estaba ahí atrapada, que lo que le dio a Michelle Obama. Muchas veces si requieres ayuda. Exacto. Muy, muy chistoso. Pero lo que nos dice Melania es precisamente que el rol de primera dama no lo tiene que llevar a cabo la esposa del presidente, lo puede llevar a cabo quien quiera. El rol que sí importa de una esposa del presidente es que al final del día, cuando el presidente ya terminó de chambear, es importante que interactúe con alguien a nivel humano. Y esa persona suele ser la esposa del presidente, si fuera una mujer presidente sería el esposo del presidente. Eso es importante, es una chamba pesada, es una pesada complicada. Necesitas con quién relajarte, platicar. Bueno, se llama empatía y creo que Donald Trump no tiene. No tiene, pero uno pensaría que algo de eso necesita y en cambio está como mi pobre angelito, solo en casa, caminando por los pasillos de la Casa Blanca, altas horas de la noche. Viendo televisión y tuiteando. Y tuiteando. Necesita a alguien. Habiendo otras actividades que pudiera estar realizando. Claro. Senar, platicar. Por ejemplo. Exacto. Y su esposa le permitiría eso y no está ahí. Su hija, que lo podría hacer y hace en parte de las funciones de primera dama, pues se va con su esposo. Pero Ivanka sí es interesante. Ivanka es una esfinge con demasiados secretos. Ella jugó un rol y ha jugado un rol muy particular, primero en la campaña y ahora en la presidencia, como la cara amable del trompismo, como alguien capaz de moderar a su padre, como alguien capaz de promover causas nobles, como alguien... Bueno, y la agenda de las mujeres, que es una agenda que trae ella y es muy paradójico, ¿no? Exacto. Genuinamente, entre comillas, porque tiene un historial que le permite con suficiente credibilidad hacerlo. Pero lo maravilloso del sketch de Saturday Night Live la semana pasada de un perfume... Con Scarlett Johansson. Es que reveló lo que realmente es, que es puro betún en un pastel que claramente está cocinando Bannon y Trump. Y que ella tiene su propia agenda, que es una agenda personal, tipo Trump, de marca y de vender su marca. Y que no hay nada detrás de ese discurso de causas nobles, ese discurso pro mujeres. Entonces, realmente no hay nada detrás ahí, más que una vocera que trata de engañar al público más liberal. Hay una Trump detrás. Exacto. Una Ivanka. Yo te diría que ella no está tratando de apoyar a su padre, está armando su marca como lo haría su padre. Y yo creo que por eso la admira a su papá. Porque más que decirle, está haciendo lo que él haría. Ahora es una mujer que sin puesto, está trabajando al más alto nivel en la Casa Blanca. Se reúne con presidentes, está en las reuniones con secretarios de Estado y no tiene puesto. Se sienta en la silla. Se siente en la silla. Y opina. Se ha hecho ojitos a Trudeau. Sí, y se ha hecho muchos ojitos. Bueno, es parte de su chamba. Es una especie de Jackie O moderna, Jackie Kennedy moderna. Y con gran éxito. ¿Y Kellyanne Conway? Mira, Kellyanne Conway yo la pondría aparte porque no es familia. Y aquí claramente, como en el crimen organizado, hay una clara distinción entre quién es familia y quién no es familia. Sin embargo, ella es una soldada del presidente. Y lo hace de maravilla. Y creo que es una mujer muy hábil y muy inteligente que está dispuesta a hacer y decir lo que tenga que hacer y decir para defender a su presidente. Y lo está haciendo de maravilla, entre comillas, con un descaro impresionante. O sea, dice lo que sea. Lo que sea. Ahorita estaban hablando de noticias falsas, de teorías de la conspiración. Bueno, ella no tiene el menor problema de dar la cara ante medios masivos. Y decir noticias falsas. Trabajas, microondas, espías. Es impresionante. Ahora, lo hace con encanto. Lo hace con inteligencia. Lo hace, creo yo, con elocuencia. O sea, es una mujer inteligente y hábil. Y conoce los medios. Y ganó una campaña. La primera mujer primero en encabezar una campaña presidencial. Y la primera mujer en ganar una campaña presidencial. Entonces, creo que mucha gente la subestima y no hay que subestimarla. Caricaturas y memes. Vamos a ver. No encuentro memes. Ya no hay. Yo voy a mandarte mucho. Sí, sí. Yo tengo muchas. Pero caricaturas muchas. Primero esta. Estábamos acostumbrados a que los anarquistas eran jóvenes encapuchados lanzando molotovs. Y de repente nos sale vano. Y ese sí da miedo. Olvídense de jóvenes encapuchados. Este cuate sí quiere destrozar al Estado que conocemos. La siguiente tiene que ver con teorías de la conspiración. Ya Obama dijo que no fue la CIA o que no fue... Perdón, Trump dijo que no fue Obama y la CIA, sino que más bien fueron los espías ingleses. Tarde o temprano va a acabar involucrando a lo abominable hombre de las nieves, a Elvis y a extraterrestres. Ahora ya lo vemos claramente en esta caricatura. La siguiente, yo creo que tarde o temprano todos los periódicos acabarán teniendo una sección sobre teorías de la conspiración. Igual este noticiero también acabará con su sección de teorías de la conspiración. Porque es lo que más se está discutiendo. La siguiente es, en mis épocas la excusa de no traer la tarea era que se fue la luz. Pero ahora, y no dice ahí la leyenda abajo, dice los rusos hackearon mi tarea, profesor. Ah, qué chula. No, yo creo que esa es la nueva excusa. Niños, no hagan esto en casa. Exacto, exacto. Y finalmente, una muy triste, el provee aladino que claramente es musulmán, claramente ilegal, probablemente viene de uno de esos siete países musulmanes que son todos malos. Y bueno, de que entró ilegalmente, ¿quién entra legalmente dentro de una pequeña... Algo esconde, algo hizo. Algo esconde. Gracias por el reporte, Trump.